Hola amigos, como están, espero que de lo mejor, bueno hago este video rápido porque no se que ha pasado con Roblox que el catálogo se ha bujeado, bueno no todo, lo que pasa es que por este bug se puede conseguir cosas de Xbox, bueno tampoco se lo que ha pasado, si será un bug o no se, pero ahora ve al catálogo con el link en la descripción o en el comentario fijado porque se puede conseguir 5 paquetes de Roblox de Xbox sin tener Xbox, en verdad una locura. La verdad no se cuando acabara este bug, pero como te digo ve al catálogo a por ello, y como pueden parecer y ver en la pantalla, no es ningún bug ni truco en verdad se puede conseguir aaaaaa. Bueno ya en serio, pero lo que si digo es que vaya a por ello. Bueno, si el video les gustó, te invito a dejar tu queridísimo like, suscribirte a este canal si no lo estás, activar la campanita de notificaciones para que así te notifique cuando suba nuevo video, adiós.